Hola a todas y todos Bienvenidos y bienvenidos a nuestra primera cápsula de ecodiseño Nos encontramos en el Instituto de Medio Ambiente Para poder hacer esta cápsula Junto al docente Francisco Rubilá Hablando de residuos y economía circular Como habíamos comentado, estamos en el Instituto de Medio Ambiente Con el profesor Francisco Rubilar Para hacerle algunas consultas sobre la asignatura de ecodiseño El tema que vamos a abordar en la cápsula de hoy son los residuos Así que para comenzar, profesor, la primera pregunta ¿Qué son los residuos? Bueno, los residuos en general, como les comentaba, es un constructo social ¿A qué me refiero con esto? Es un concepto en el cual nos colocamos de acuerdo Todos y todas acá en nuestra sociedad No solamente en Chile, sino que a nivel global ¿Y qué es lo que entendemos hoy por residuos en este constructo? En particular, es algo que pierde su valor y que se desecha No obstante, con el tiempo también nos hemos ido dando cuenta Que los residuos pueden devolvérsele su valor En ese contexto, nosotros tenemos hoy en día Una política de gestión integral de residuos 2030 O sea, con miras hacia el año 2030 Que plantea en su resolución exenta 9187 del año 2018 Que un residuo es cualquier desecho o desperdicio Que si bien ha perdido su valor Puede reintegrarse a la cadena de valor inyectándose la energía ¿Y cómo podríamos clasificar los residuos? Bueno, en general los residuos podemos clasificarlos de distintas formas La primera y más sencilla es por composición Por ejemplo, el papel, el plástico, el vidrio También podemos hablar desde su origen Cuando hablamos, por ejemplo, de residuos de origen domiciliario Cuando hablamos de origen industrial O cuando hablamos de residuos de origen hospitalario Por ejemplo, los REAS Y también podríamos hablar dependiendo también Asociado a sus componentes abióticas o bióticas Organizándolos desde el punto de vista Como por ejemplo, orgánicos e inorgánicos Entendiendo que inorgánicos No se refiere a la parte química orgánica Sino que se refiere al origen mineral de los residuos ¿Estos residuos tienen que ser tratados de formas diferentes? De todas maneras Debido a que sus composiciones son diferentes Sus procesos o operaciones unitarias para el tratamiento También deben ser diferentes Sin embargo, hay pretratamientos Que son transversales a todo tipo de residuos Y que tienen que ver con la eficiencia De los procesos de estos tratamientos ¿A qué me refiero? Si vamos a trasladar residuos de un punto a otro Siempre va a gastar más combustible o energía en el traslado Un residuo que tiene más volumen o que pesa más ¿Qué es lo que se espera entonces en estos tratamientos O pretratamientos transversales? De que estos residuos disminuyan Por ejemplo, su volumen La compactación es un tratamiento típico Que es transversal a todos los residuos El acopio también es algo Que si bien puede parecer banal Es también crucial La forma de acopiar los residuos Para que sean inocuos Tanto como para nuestra salud humana Como para el resto de la biodiversidad También es un tratamiento transversal Y así ustedes van a poder observar De que independiente de la reducción del volumen Independiente del acopio seguro También vamos a encontrar ciertos tratamientos específicos Como por ejemplo Para el papel que tiene una, por ejemplo Tasa de evaporación distinta a la del plástico El tratamiento térmico va a ser a distintas temperaturas Lo mismo ocurre también Con los compuestos del vidrio El vidrio tiene unas temperaturas de fusión Asociadas a los 1450 grados Y sobre ellos ¿Qué implica eso? De que su tratamiento térmico va a ser diferente Y por lo tanto La mitigación de emisiones atmosféricas Cenizas También va a ser distinta por tipo de residuos O sea que podríamos decir Que dependiendo de las propiedades de los residuos Los vamos a tratar de forma distinta Efectivamente Tal cual Y nosotros en el día a día Desde nuestra casa O en la universidad ¿Cómo podemos gestionar nuestros residuos? Esa es una muy buena pregunta Tenemos una pirámide de gestión de residuos Que se trae a partir de también Las normativas europeas Y en la cual también nace La ley de responsabilidad extendida al productor Esta ley Que es la ley REP Que es la 200920 Que también fue publicada en el año 2018 Lo que nos plantea es Que todos los residuos deben regirse En primera instancia Por esta pirámide de jerarquía La jerarquía Como es invertida Siempre es prioritario En primera instancia Tratar de prevenir La generación de residuos En esos aspectos La prevención Se enfoca en los hábitos de consumo En las opciones de compra Y en el cuestionamiento Perdón De la necesidad Cuando pasamos a la siguiente etapa Hablamos de la reutilización Y la reutilización No es más que nada Un proceso mecánico Que no cambia Tanto las funciones De un producto Y sí podría cambiar la forma Por ejemplo Una botella De agua Estas desechables La podemos después Usarla Partir por la mitad Y podemos convertirlo En un lapicero El contenido Sigue siendo Contenido ¿Cierto? La función de la botella Sigue siendo el contener Entonces La reutilización La podemos volver a usar Para la misma función Cambiando su forma Muy pocas ocasiones La reutilización Pretende cambiar la función No obstante Cuando hablamos de reciclaje Ya es otro tema El reciclaje Sí pretende cambiar La función De un material Y también Su composición química O biológica En el caso de que sea Un material De origen biológico En esos aspectos Los residuos Que se reciclan Tienen que ser También tratados Con inyección de energía Esto cambia la forma Y también La composición físico-química De un material Ejemplos Podemos observar En reciclaje El estruzamiento Del plástico El plástico PET Que son las botellas Típicas para tomar agüita El plástico número uno Que se le denomina Este plástico Tiene una Temperatura de fusión Entre 80 Y 120 grados Celsius Dependiendo de la densidad Del material Y para poder Transformarlo En otra cosa Lo tenemos que derretir Esto pasa por un proceso De estruzamiento Para convertirlo En un material Completamente nuevo Y este material Completamente nuevo Va a tener una función distinta Por ejemplo Una botella Se puede transformar En un pizapapeles En un marco Para fotografías Quizás en un ladrillo Para poder construir De forma ecológica Etcétera Cambia su función Y cuando ya pasamos Las últimas dos etapas Que no son tan deseables Como las primeras tres Nos referimos A la valorización energética Que es la extracción Completa De la fuente energética A partir del material O sea Transformar todo ese material En energía calórica En energía eléctrica Mecánica Cualquier tipo de energía Y la última etapa Es la eliminación Que es lo que actualmente Nuestra sociedad No solamente en Chile Sino que en Latinoamérica Se acostumbró a hacer A partir de muchos años ¿Cierto? Que es la eliminación Ir a dejar a vertederos A rellenos sanitarios Nuestros residuos Profesor Una consulta Volviendo atrás A la parte de los plásticos Por ejemplo Siempre en las botellas O en envases plásticos Se ve un símbolo Pequeño De forma triangular Con un número Dentro ¿Qué significa esos números? Ah, excelente pregunta también Cuando hablamos de Clasificaciones de los residuos Vamos a En los plásticos en específico Hablar de distintas Resinas plásticas El plástico proviene Del petróleo Y distintas Refinaciones del petróleo Derivan en distintos materiales Algunos de estos materiales En su proceso de refinamiento Son los plásticos Todos los tipos de plásticos Se determinan Dependiendo de su resina En números Por ejemplo El plástico número uno Es el plástico PET El plástico número dos Es el plástico HDPE Es el High Density Politilen Que es el politileno De alta densidad Cuando hablamos del plástico tres Hablamos del PVC El típico Polivinicloruro Que utilizamos para Las cañerías eléctricas O hídricas El plástico número cuatro Es el LDPE Que al igual que el HDPE Es la misma resina Que es politileno Pero en vez de High Density Es Low Density O sea De baja densidad ¿Dónde podemos encontrar Por ejemplo De baja densidad Politileno en las bolsas De acarreo De un solo uso Típico El plástico número cinco Es el polipropileno Que es el PP Y este polipropileno Generalmente se utiliza Para fines térmicos Este como plástico Medio alusado Que se utiliza En las golosinas Típico Polipropileno El número seis Es el poliestireno Que es el típico PS Y que se refiere Al Plumavit Por ejemplo Todos estos plásticos Que tienen un alto volumen Pero una muy baja densidad Y que también Tienen propiedades térmicas Muy loables Y necesarias Para el desarrollo En nuestra sociedad Y el número siete Es otros plásticos O sea Una combinación De lo que sea Materiales Que no sean plásticos Con plásticos O combinaciones Entre plásticos ¿Y hay alguno De estos plásticos Que no pueda Ser reciclable Por ejemplo O que simplemente Se tenga que desechar Una vez usado? Por ejemplo El plástico número siete Es muy complejo De reciclar Ahora Cada vez Hay procesos Que van añadiendo Innovación Al tratamiento De plásticos Por ejemplo El plástico número siete Si bien puede estar Compuesto por muchas cosas Hay tipos Por ejemplo De materiales Como el Tetra Pak Que es plástico siete A pesar de que sea Cartón Aluminio Y además Esta lámina film De plástica Esto lo hace Un otro plástico Un número siete Y hay procesos específicos Ahora que están tratando Ese tipo de material No obstante Los plásticos Número siete Pueden estar compuestos Por otros materiales Los cuales va a depender Del tipo de producto El cual se está tratando También un tratamiento Específico para eso La idea es propender A de que los plásticos Ojalá no se combinen A menos que haya Un proceso Que ya tenga Priorizado O previsto Tratarlo Una vez creado ¿Y cómo podemos Relacionar Toda esta información Que nos acaba de dar Con nuestra asignatura Ecodiseño? Bueno Esto es súper importante Porque el ecodiseño Trata de abordar La ingeniería ¿Cierto? El diseño de productos O el diseño de actividades Productivas Desde su ciclo de vida En el inicio Y en el fin Desde estos aspectos La idea del ecodiseño Es reducir los impactos Ambientales Asociados A la gestión De materiales O al uso de estos Por lo tanto La gestión de residuos Tiene que ver Sí o sí Con el ecodiseño Profesor ¿Y qué es un impacto ambiental? Bien También es una muy buena pregunta El impacto ambiental Se refiere a La consecuencia De las interacciones De las actividades humanas Para poder entender El impacto ambiental Siempre tenemos que Predefinir Lo que es aspecto ambiental Y para poder saber Lo que es el aspecto ambiental Tenemos que definir Una actividad Cuando hablamos De las actividades Productivas ¿Cierto? Por ejemplo El transporte De materiales De un punto a otro El tratamiento De un material Ya sea a nivel térmico Mecánico ¿Cierto? La manufactura De algún servicio Etcétera Bueno Todo esto Trae consigo También Una gestión De residuos asociadas Y por supuesto Emisiones Por supuesto También vamos a encontrar Vertimiento de riles Que son los residuos Industriales líquidos Para esos efectos Toda la materia De alguna u otra forma Interactúa Con el entorno En este caso Los aspectos ambientales Se van a referir A esta interacción Per se Por ejemplo En el transporte De materiales De un punto a otro Hablamos de la actividad Pero La actividad Conlleva también Un aspecto ambiental Que es La emisión de gases Por ejemplo Del tubo de escape Ese es el aspecto ambiental Emisión de gases Ese aspecto Tiene una consecuencia Que es La contaminación Atmosférica Por el gas Que está emitiéndose Por ejemplo Por lo tanto El impacto ambiental Se refiere Nuevamente Y regresando A lo primero Que les comentaba A la consecuencia De las interacciones De las actividades Humanas Profesor Todos estos Residuos Que son generados Generan un impacto A nuestro medio ambiente Pero ¿Cómo podemos Medir estos impactos? ¿Cómo podemos saber Cuántos daños Le está haciendo A nuestro planeta? Ya, eso es una También muy buena pregunta Cuando hablamos De impacto ambiental Necesitamos cuantificar Siempre Bueno En ingeniería Lo que no está medido No existe Y por lo tanto Tenemos que medirlo De alguna forma Para poder medir El impacto ambiental Hablamos de los Indicadores de impacto ambiental Los indicadores De impacto ambiental Se definen En la norma ISO 14.064 Que es la norma De codiseño Y también En la norma ISO 14.044 Que es la norma De análisis De ciclo de vida La idea De los indicadores De impacto ambiental Es poder determinar En distintas categorías Cuánto daño Se ejerza Al entorno O cuánto beneficio Ojo Que los indicadores No necesariamente Tienen que ser negativos A lo que voy Es de que pueden haber Actividades productivas Que puedan ser un beneficio Para el medio ambiente ¿Cuál podría ser Un ejemplo de eso? Por ejemplo Las actividades De reciclaje O las actividades Por ejemplo De captura de carbono Cuando hablamos De categorías De impacto ambiental Podemos hablar Por ejemplo De el cambio climático Esa es una categoría De impacto ambiental El consumo de agua También es una categoría De impacto ambiental También hablamos De ecotoxicidad O de la toxicidad humana También son categorías De impacto ambiental Así como esas Existen otras 17 No voy a hablar Del resto de las 17 En esta asignatura Sin embargo Para los efectos Que nos atañe En el módulo De esta asignatura Si tenemos que hablar De consumo hídrico Y también De calentamiento global Cuando hablamos Del indicador De impacto ambiental Del calentamiento global Hablamos de la huella De carbono Que se mide En kilogramos De carbono equivalente Y cuando hablamos De consumo hídrico Vamos a hablar De la huella hídrica Que ojo Son tres huellas hídricas Realmente existentes Que es la huella azul La huella verde Y la huella gris La huella azul Se refiere A cuánta agua Captamos en el proceso La huella verde Se refiere A cuánta agua Nosotros usamos Dentro del proceso Y la huella gris Se refiere A cuánta agua Nosotros tratamos Posterior a nuestro proceso Cuando se refiere A agua gris Y tratamiento Después del proceso Hablamos de Agua que Una vez que usada Está contaminada Y no se puede utilizar Efectivamente Cuando hablamos De agua gris Nosotros Vertemos cierta cantidad De residuos Dentro del agua Disueltos en el agua Pero para tratar Esos residuos Ese es el agua Que viene combinada El agua verde Y el agua azul ¿Ya? Pero el agua gris Es el agua Que vamos a requerir Para poder tratar El agua Que está Contaminada O sea El agua Que ya está Contaminada Requiere Una inyección De energía Requiere Una inyección También De microorganismos Para ser tratados Requiere Más agua Para ser tratada Por lo tanto A eso nos referimos Con el agua gris La cantidad Adicional de agua Que requerimos Para poder tratar Los riles O los residuos Industriales líquidos Que se deberían De los procesos Y las actividades productivas Profesor Y con todo Lo que hemos aprendido Hoy ¿Cómo podemos Nosotros Hacer una mejora En nuestra gestión De residuos? Bueno Eso También nos hace Retornar a la pirámide De gestión De residuos Cuando hablamos De prevención Cuestionarnos Los hábitos De consumo Es prioritario Sin embargo Es difícil Cuestionarse Los hábitos De consumo Cuando no hay Opciones ¿Cierto? Lo que plantea El ecodiseño Es que dentro De la gestión De residuos Podamos evitar De que Los materiales Que utilizamos Y que pierden Su función Terminen En un relleno Sanitario O los dispongamos De forma final Y los enterremos Para siempre La idea central En el ecodiseño Es reconvertir La idea Desde su concepto En el material Para poder Evitar Que llegue Al final O sea La gestión De residuos No solamente Implica El transporte De residuos La recolección En el origen ¿Cierto? No implica El transitarlos A una estación De transferencia Y luego Botarlos En un relleno Sanitario De 300 kilómetros Sino Que en realidad Lo que planteamos En el ecodiseño Es cuestionarnos El cómo están Hechas las cosas Para evitar Todo ese proceso En esos aspectos La gestión De residuos En el ecodiseño Implica también Un cambio De materialidad Añadir funciones Cambiar el concepto De las funciones De un material O cambiar Derechamente El insumo Que se utiliza Para cumplir Una función Por ejemplo En el caso De necesitar Un cambio De material ¿Cómo podríamos Saber Qué materiales En un producto Tenemos que cambiar? Cuando nosotros Hacemos el análisis De la materialidad Debemos saber También de forma previa Cuál va a ser Su tratamiento Si sabemos Por ejemplo De que el papel Es completamente Reciclable Quizás El trabajar Con papel Nos puede ayudar A evitar De que el papel Llegue a un punto final ¿Cierto? Sin embargo Si sabemos De que el papel Envuelto en scotch No puede ser reciclable Entonces trato De evitar En el origen De nuestro concepto El añadirle scotch O algún pegamento Que evite su reciclaje Por ejemplo A eso tenemos que ir Profe Y sobre el reciclaje Si yo quiero traer Mis residuos A la universidad ¿Dónde puedo depositarlos? De todas maneras Ustedes pueden venir A dejar todos sus residuos No, mentira No todos La mayoría De sus residuos Reciclables A los puntos limpios De ufrosustentable Que lo tenemos ahí Entre la biblioteca Y la clínica matemática También La iniciativa De la facultad De agropecuaria Y medio ambiente Tiene un punto limpio Que se llama Separemos También pueden ir A dejar sus residuos ahí Y por supuesto Estamos también Instalando distintos Puntos limpios Acá en la dirección De equidad de género Y en la facultad De medicina Con el tiempo En el futuro Esperamos de que La universidad Está llena De puntos De separación En el origen ¿Por qué? Porque también Parte del ecodiseño Es diseñar ¿Cierto? Etapas Que permitan La mejor gestión Ya sea de residuos De los materiales En este aspecto La separación En el origen Es una medida De prevención O sea de la primera Parte de la pirámide De jerarquía de residuos La separación En el origen Nos permite evitar Que los residuos Se combinen Con otros Que puedan Podrirlos O degradarlos De forma Más rápida Y aquí es bueno Cuestionarnos de repente ¿Por qué nos da asco Meter la mano A la bolsa A la basura? Por ejemplo Es porque todos los residuos Están combinados Si uno piensa En el que la botella O el papel O la lata Que está en el mismo basurero Con los restos de comida O con los restos de papeles Con fecas O orina Entonces claramente Nuestro cuerpo De forma instintiva Sabe de que ahí El tocarlo Puede constituir Un riesgo sanitario Pero ¿Qué ocurre Si nosotros en el origen Y nosotras en el origen Separamos los residuos Los orgánicos De las latas De las botellas De plástico De los papeles De los cartones Y además Los residuos con feca Y orina También los separamos De la materia orgánica Vegetal Lo que vamos a obtener Entonces Son residuos limpios Porque ustedes Que no tienen residuos Que están Combinados con materia orgánica O con restos De feca O orinas Claramente No les va a dar asco Meter la mano En un contenedor Que tenga latas Y botellas Solamente o papeles ¿Cierto? A eso vamos De no solamente Llegar a un punto En el que Sea funcional La separación En el origen Para un motivo productivo Sino que la separación En el origen La entendamos Como el aprovechamiento De los materiales Desde nuestro Desde nuestro concepto mental ¿Cierto? Y en esos aspectos El ya separar en el origen Nos facilita a nosotros Mentalmente Que estos residuos No vayan a parar A la basura Y que le podamos Dar un valor adicional Todos combinados Carecen de valor Todos separados Ganan valor E incluso Uno mismo puede pensar Oye esto Si yo no lo vendo Alguien lo puede vender En el caso De por ejemplo Los desechos Domiciliarios Usted dijo Que lo que da asco Al final Es la parte orgánica Si separáramos Esta parte orgánica De la inorgánica ¿Qué cantidad De basura Podríamos evitar Que se mezcle Con el resto? Maravillosa pregunta Cuando nosotros Hablamos de residuos Y su caracterización La masa De los residuos orgánicos Y particularmente De los vegetales Compostables Ronda el 50% ¿Qué quiere decir eso? De que si en Chile Todas y todas Nos ponemos de acuerdo Para poder Separar Y compostar La parte orgánica Vegetal Literalmente La mitad De los rellenos Sanitarios O de los vertederos Desaparecería Literalmente Sí Entonces Eso es lo que Nos permite Soñar también ¿Cierto? De que en algún punto Logremos que todo el mundo Composte inicialmente Y después Claro Pueda tratar El resto De esos residuos Inorgánicos Profesor Y en relación Al ecodiseño Y la gestión De residuos ¿En qué consiste La economía circular? Bueno Para entender primero La economía circular Deberíamos definir ¿Qué es la economía lineal? La economía lineal Que es el modelo económico Que actualmente Cursamos En nuestro En nuestra historia ¿Cierto? En nuestro periodo Histórico Contemporáneo Plantea Unas etapas Lineales En las cuales Se extraen los recursos Y a partir De la extracción De recursos Nosotros Manufacturamos cosas ¿Cierto? Y una vez Que manufacturamos cosas Las disponemos En el final De su etapa de vida Eso es la economía lineal ¿Qué implica esto? De que no existe Una recirculación De materia Sino que siempre Estamos extrayendo Manufacturando Y desechando Lo que plantea La economía circular Es cambiar Esa idea Y en la cual Nosotros Y nosotras Dentro de la manufactura Tengamos la posibilidad De en vez De terminar Con todos nuestros Desechos En una etapa final Los recirculemos Y tratemos De reemplazar La extracción Que es la primera etapa Por medio De la recirculación ¿Qué quiere decir eso? De que El recircular La materia Y la energía En la manufactura En la parte ideal En la economía circular En el escenario Que se proyecta En el perfecto escenario De la economía circular Tendríamos Un reemplazo De la etapa De extracción Y la etapa Del desecho Por una recirculación De la materia En la manufactura Eso quiere decir De la economía circular Es un modelo O un sistema económico Que nos plantea El recircular Materia Energía ¿Cierto? Capital humano ¿Cierto? Esto también es crucial No solamente Centrarnos en materia Y en energía Como aspectos abióticos Sino que también Los modelos De relaciones humanas Se replantean Respecto también A la recirculación De materia Y aquí voy con esto De que En los análisis De ciclo de vida ¿Cierto? No solamente Se deben Evaluar Los flujos De materiales Y de energía Sino que también Las relaciones humanas Entonces La economía circular Plantea eso De que cambiemos Este modelo lineal De extracción Manufactura Y desecho A un modelo circular En el cual Podamos Meter nuevamente La materia Y la energía Y transformemos Las relaciones humanas Para poder Manejar Este nuevo modelo Económico De recirculación De materia Y energía Entonces A lo que nos referimos Con economía circular Es que En cada proceso Se van a Generar Algunos desechos O residuos Y los vamos a Volver a utilizar En otro proceso Correcto Es como Enlazar La primera etapa Con la última Así es La idea es que Finalmente Como tú bien dices Sea un ciclo cerrado Y en ese ciclo cerrado Ojalá En algún punto También sea Un ciclo aislado En el que La materia Y la energía Nunca se pierda Siempre se transforme Solamente Esperemos de que En alguna ocasión Con el cambiar De los tiempos Y los cambios Paradigmáticos Logremos Alcanzar Este modelo Para lograr La economía circular Es muy necesario Es muy necesario El ecodiseño Porque el ecodiseño Es lo que plantea Es precisamente eso Cambiar las operaciones Unitarias Por procesos Que permitan Recircular Los materiales Los insumos A la misma cadena De valor Desechar lo menos posible Lo que es desechable Cambiarle la función ¿Y es posible Generar Cero desechos? Existen Corrientes De pensamiento Que hablan De la basura Cero Probablemente La han escuchado La basura Cero Plantea Precisamente Que esta jerarquía De residuos En realidad Se extiende Va más allá De la prevención Sino Que se añaden Pisos adicionales Lo que se denomina El repensar ¿Cierto? Que también tiene que ver Mucho con la economía circular En el que pensemos Antes de prevenir Si es que Las necesidades O los productos Son necesarios Si son necesarios Repensemos Antes de la producción Por medio del ecodiseño De qué manera Ese producto No pueda ser Desechado Nunca Aquí voy con esto Y acá hay muchos ejemplos Que van a poder revisar En la asignatura Por ejemplo Uno de los típicos Es De que los envases De bienes Por ejemplo De ropa O de algún producto Que se traslade Por algún carrier Tiene que ser Un envase sólido Que no permita Que se dañe El producto interno Pero que a su vez Este envase Al momento de Terminar su Función de envase Cumple una función adicional Típico De que pueda ser Transformado Por ejemplo Estos envases de cartón En un colgador De ropa Por ejemplo Eso quiere decir De que te llega El envase Con tu ropa Y a la vez Una vez que sacas La ropa Ese envase No lo botas Sino que lo doblas Como si fuera un origami Y se transforma Y se transforma En un colgador Por ejemplo O la retornabilidad Volver a la retornabilidad También es parte De la economía circular Y también del ecodiseño Eso quiere decir De que Las botellas Que hoy Utilizamos A modo desechable Se retorne Con el mismo peso Idealmente Ahora que tenemos Material plástico Pero que sea retornable ¿Por qué se empezó A utilizar Material plástico Desechable Con el tiempo? Por un tema De costo ¿Cierto? Era muy difícil Para las empresas A nivel de costo Llevar el vidrio Y después devolverlo Y volver a llenarlo Bien Lo que hoy se plantea Con la tecnología Que tenemos Y que probablemente Va a seguir avanzando En innovación Y en particular En innovación En economía circular Es que estos residuos Que ahora Se consideran residuos Puedan ser Recirculados Nuevamente Y estas botellas plásticas Que son desechables En realidad Nunca lo sean Sino Que sean 100% reciclables Y ojo que Este 100% reciclable No implica Que solo el material Sea 100% reciclable Puesto que si Esta botella Está en un territorio En donde no existe Una planta de reciclaje O los centros de acopio En la separación En el origen En realidad Teóricamente No es reciclable ¿Ya? Para que sea reciclable Un producto Para que la economía circular Funcione No solamente Debemos enfocarnos En los materiales O las funciones De los materiales O de los insumos Sino que también Tenemos que fijarnos En la infraestructura Física De tratamiento Y en el tejido social Cómo se relaciona El tejido social Con esta infraestructura Por lo tanto En economía circular Y por supuesto En el diseño De la ingeniería Nunca debemos dejar Pasar también Las relaciones humanas Y hasta ahora Hemos mencionado Ha mencionado Mucho sobre La reutilización De materiales Sobre El tema De los recursos humanos Pero Por ejemplo Para una empresa Para una pyme ¿Por qué le convendría Ocupar la economía circular? ¿Qué beneficio Obtiene de eso? Bueno Se ha demostrado De que El 80% De las empresas Grandes Pequeñas Medianas Que implementan En particular Las medianas Que implementan La ISO 14000 Y sus familias O sea Gestión ambiental Y sus derivados Asociados al análisis Del ciclo de vida O el ecodiseño Reducen Hasta Como mínimo Un 27% De sus costos operacionales Eso es lo primero ¿Ya? Y hay empresas Que incluso Disminuyen sus costos Hasta un 50% O sea La implementación De una normativa De gestión ambiental Te permite reducir El 50% De tus costos Operacionales Eso es lo primero ¿Por qué? Porque la mayoría De los costos Operacionales Están asociados A la logística De transporte Si repensamos En cómo distribuimos Nuestros productos Es muy probable De que ese gasto De combustible Que es el grueso De nuestro costo Operacional Desaparezca Por ejemplo Otra de las cosas Importantes Es la imagen Corporativa Una empresa O un emprendimiento Que esté comprometido Con la gestión ambiental Demuestra De que no solamente Busca la utilidad O la rentabilidad Monetaria Sino que también Busca lo que se denomina El beneficio social Y el beneficio social Implica el desarrollo Integral A nivel económico Y personal De cada una De las personas Y lo otro Es que también También se demuestra De que los aspectos De estructura De datos Ya yéndonos Al tema Más ingenieril ¿Cierto? En estructura De datos La implementación De la gestión ambiental Nos permite Estandarizar El cómo ordenamos Nuestra información Y al estandarizar Y al estandarizar Cómo ordenamos Nuestra información Podemos compartir Mucho más rápido Y de forma más sencilla Nuestros procesos Con otras industrias Para una competencia sana Y también una competencia Que permita Alcanzar la economía circular No solamente De forma individual Sino que también En un ecosistema ¿Por qué es importante Desarrollar un ecosistema En la economía circular? Hoy siempre Estamos extrayendo Manufacturando Y desechando Porque el trabajo Es individuo Sujeto Hablando de la persona jurídica O la persona natural Cuando me refiero A persona jurídica Me refiero a la empresa ¿Cierto? Y como no depende De tantos aspectos Es mucho más sencillo Para estas empresas Sin embargo Para poder insertarse En la economía circular Si o si es necesario De que nuestros proveedores De materia prima También tengan La idea de la economía circular Si no nuestro proceso Igual va a tener Impactos ambientales Asociados a la extracción Por ejemplo De que Si contratamos O externalizamos Los procesos logísticos De distribución También Esas empresas Tengan pensamiento circular ¿Para qué? Para que nuestra huella De carbono Dentro de la logística También se vea minada O sea Baje Por lo tanto El que una empresa Transite Hacia la economía circular Implica De que sus proveedores Sus clientes Los entes reguladores También transiten En ecosistema Hacia la economía circular Profesor Entonces Podríamos decir Que la economía circular Va de la mano Con el ecodiseño De todas maneras El ecodiseño Es ultra necesario Para que la economía circular Se haga verbo ¿Cierto? Y en esos aspectos El ecodiseño Nos permite cuestionar No solamente La materialidad Como les comentaba No solamente La función Sino que también El concepto Hemos visto Muchos ejemplos Y van a ver Ustedes también En la asignatura Muchos ejemplos Sobre el ecodiseño Típicos Es de que cuando pensamos En un teclado Por ejemplo Y el teclado Estamos acostumbrados A teclear ¿Cierto? Nuestras palabras Y redactar Con este movimiento Ya hay personas Que ya han pensado De que ese movimiento Ya no es necesario Ya porque incluso No es inclusivo Para todas las personas Que podrían tener Movilidad reducida Entonces ¿Cómo piensan Estas personas? Bueno Hagamos de que el teclado Ahora sea un joystick Y de que en realidad Las letras Sean combinación De movimientos Con los joysticks Ya Y de que sea intuitivo De que No solamente sea material Sino que la programación El texto Se puede ir desarrollando A medida de que Interpreta mis movimientos A lo que voy Es de que La unión De la innovación No solamente En aspectos de material Sino en la interfaz Del sistema En el software Del sistema En la programación Del sistema Tenga pensada La disminución De materiales Entonces ahora Yo tengo Diez teclas Que son joysticks En vez de No sé A veces hay teclados Que tienen 200 teclas ¿Cierto? Reduzco el material Reduzco el espacio Y además Ni siquiera Ahora ocupo La función teclear Ahora ocupo La función desplazar ¿Pero para qué? Para cumplir El mismo requerimiento Que es redactar El ecodiseño Plantea eso No solamente La reducción del material Sino que también Cuestionarnos En el principio El concepto De nuestras funciones Para cumplir Un requerimiento Si quiero redactar algo ¿Es necesario Realmente teclear En el teclado? ¿O puedo Desplazar mis dedos? ¿O puedo hablarle A la máquina? Eso es lo que plantea El ecodiseño Profesor Ahora para ir Cerrando la cápsula De hoy ¿Cuáles serían Los conceptos Que resumen Todo lo que Conversamos? Bueno En primera instancia Tenemos que entender De que el ecodiseño Plantea El rediseñar Conceptos Funciones Y materialidad Para cumplir En este caso La reducción De impactos ambientales En nuestro entorno Por lo tanto Empezamos a hablar De residuos Puesto que Los residuos Son la cristalización Del modelo De la economía Lineal Aquí voy con la idea De cristalización Cuando un concepto Ya tiene Nombre propio Bien Le denominamos Cristalización Si yo les digo Mesa Ustedes se imaginan Algo para sostener Cosas ¿Cierto? Puede tener Dos, tres, cuatro patas Pero una mesa Es algo para sostener ¿Cierto? Una silla Algo para sentarse Residuos Es la cristalización De la economía lineal Básicamente Lo que nosotros hacemos No es usar la materia Y la finalidad No es el uso De la materia ¿Cuál es el final La finalidad De la economía lineal? Consumir para desechar La economía circular Entonces Plantea Eso El ir en contra Del consumir Para desechar Por lo tanto Si hablamos de residuos El ecodiseño Lo que nos plantea Es Cuestionarnos Las distintas etapas De la gestión De residuos Rediseñar Estos procesos ¿Para qué? Para que la economía lineal Transite Hacia la economía circular Por lo tanto Lo podemos ver Como un esquema La gestión de residuos Es el problema Uno de los problemas Más graves A nivel ambiental De nuestro país Y de Latinoamérica Sin embargo Ese problema Lo podemos abordar Desde el ecodiseño ¿Cuál es la finalidad Entonces De abordarlo En el ecodiseño? Alcanzar La economía circular Ecodiseño Para transformar La gestión de residuos Ecodiseño Para transitar A la economía circular Básicamente De eso se trata ¿Y cómo hacemos Para pensar En modo de ecodiseño? Bueno Tenemos que analizar Nuestros residuos ¿Y de qué forma Analizamos nuestros residuos O las etapas De generación de residuos? Bueno Por medio De lo que se denomina Análisis de ciclo de vida Que lo vamos a ver En otras cápsulas Por supuesto Y también Reconociendo Las categorías De impacto ambiental Con sus respectivos Aspectos E impactos ambientales Que por supuesto También vamos a revisar En otras De las siguientes cápsulas Por lo tanto Quedémonos con las ideas De que El problema Son los residuos ¿Cómo abordamos El problema Los residuos? Con ecodiseño ¿Y para qué Hacemos ecodiseño Y abordar Problemas residuos? Para transformar La economía lineal A la economía circular Bueno Muchas gracias Profesor Francisco Por habernos acompañado En la cápsula Del día de hoy Y por toda la información Valiosa Para nuestro curso De ecodiseño Nos vemos En la próxima cápsula Donde abordaremos Los conceptos De impacto Y aspecto ambiental De honour YO đì YO ¿Qué? ¿Qué? Yo En la cápsula uffy Yo En la cápsula Tr utter Tu De T Tu Tro